Una noche para el fagot Una noche para el fagot fue el título del quinto concierto de la temporada 2014 de la orquesta sinfónica Eafit, el cual tuvo como director invitado al maestro Andrés Lopera, un músico eafitense que desde hace un año y medio es el director titular de Metropolitan Yields Symphony en Portland, Oregon, una organización que cuenta con 40 años de historia. Fue un conjunto de posibilidades. Yo terminé mi segunda maestría en el New England Conservatory en Boston, Massachusetts y encontré una página web que se llama League of American Orchestras y ahí estaban buscando personas para el cargo. Yo mandé mi aplicación como director y entre un grupo más o menos de 80, 90 directores escogían una persona para el puesto. Fue bastante interesante el proceso de aplicación, más que todo porque yo soy el segundo music director después del fundador. El fundador estuvo con la organización por 38 años y ya llegué yo a la temporada número 39 y temporada número 40. Entonces hemos hecho muchos cambios, seguimos mejorando y haciendo mucho impacto a la comunidad, pero el conocimiento fue por medio del grupo de músicos que nos escuchamos y estando en los Estados Unidos que uno conoce de las oportunidades. 480 estudiantes, 9 orquestas, 3 bandas sinfónicas, 3 grupos de jazz y otros 9 directores conforman la comunidad que hoy Andrés tiene la misión de dirigir. Labor que comparte con su participación en otros proyectos a los que también ha sido invitado por la New World Symphony y la Orquesta Joven de las Américas. Portland, Oregon como tal, es una ciudad hermosa que me ha dado muchísimas oportunidades y como latino en esta ciudad le ayuda a uno mucho mostrar la cara que estamos haciendo en Latinoamérica, mucho más de no solo salsa o la comida o las cosas que los americanos nos puedan, la gente de Estados Unidos nos pueda conocer, pero también que podemos hacer música clásica, que podemos hacer música orquestal, que podamos compartir esa pasión que tenemos la gente latinoamericana entre la música orquestal que tiene tantos años que se conocen. Entonces para mí, más que estar en la ciudad, es el objetivo que se hace dentro de una comunidad. Para este músico con énfasis en trombón y en dirección orquestal y coral, magíster en trombón de la Universidad de Austin, Texas, y magíster en dirección orquestal en el New England Conservatory, destaca la importancia que ha tenido la formación como profesional, el recoger y capitalizar cada una de las experiencias vividas en la academia e incluso en las que hacen parte de la cotidianidad. Uno se va formando y cada cosita que uno aprende le sigue aportando para uno donde tiene que llegar. Entonces me ha servido desde cuando tocaba trombón en la banda de Don Matías hasta cuando tocaba trombón con la Universidad de Afit, con la orquesta. Las experiencias que tenía como músico en la red de escuelas de música de Medellín me sirvieron muchísimo. Las experiencias que tenía como profesor de música en el Columbus School fue también impresionante porque ahí fue donde empecé más a entender música en inglés. Una pasión que comenzó a explorar a los 12 años y que gracias a la beca otorgada por la Universidad, por la Fundación Educación y la Corporación Educación Suiza EAFIT, halló en EAFIT el espacio para formalizarse y expandirse y dejar en Andrés significativos aprendizajes. Apoyar a la gente, esa es una de las cosas más importantes, apoyar sin restricciones a las personas de cualquier recurso que puedas estar ahí y ser muy curioso por el conocimiento. Específicamente en música, vos te haces tu propia carrera, hay muchas cosas que a vos te dan el conocimiento, pero es mucho y en EAFIT me ayudaron a entender eso. Es como, mire, esto es lo que hay en el mundo, usted mismo se tiene que empezar a trazar sus espacios y te dan el empujoncito para que a vos te ayude. Andrés en su rol de director se define a sí mismo como el músico de la orquesta que no suena, quien con sus manos reúne la energía creativa para alcanzar un mismo propósito. Y me siento muy honrado de estar invitado otra vez a la casa a hacer un concierto con los amigos y con la orquesta tan bonita que tiene la universidad. Entonces, para mí, contar con el talento humano que tiene esta orquesta y poderme parar enfrente de ellos y hacer un concierto junto con ellos es una bendición. Aunque por ahora sus retos a corto y mediano plazo están ubicados en los Estados Unidos, Andrés no descarta la posibilidad de regresar a su país para compartir con sus coterráneos todo el conocimiento y la experiencia, fruto de su estancia en el exterior. La música tiene el poder de que sin importar tu clase económica, sin importar tu reconocimiento social, vos escuchas algo que hace que tu cuerpo vibre y ahí está. Entonces yo veía eso muy mágico, siempre lo vi muy mágico y siempre pensé que era algo que yo quería seguir haciendo. Uno, mientras más pueda ayudar, eso no es tanto como un reto, sino como una misión. El reto siempre es con uno, porque vos eres el que te pones tus propios retos para seguir creciendo. Pero ya es como la misión de qué querés hacer con todos esos retos, qué querés hacer con los propósitos que vos te pones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!